No, él no sabía. Él no se da cuenta. Él, hasta el sol de hoy, él no sabe qué pasa. Él solo va al fútbol. Entonces, yo dije, a mí me da cuenta. Era cuando hay video arriba. No, él solo ve y le escuchas que se ríe y dice ya. A veces ni le gusta verse. Entonces, solo como que yo le grabo, literal. Él no ve la cámara, no sabe qué pasa, nunca ve el video antes, nunca nada. Yo dije como, mi hermano es muy divertido. Es como me hace reír y le hace reír a todo el mundo. Entonces, voy a grabar las partes chistosas y vamos a subir a TikTok a ver qué pasa. Recibió como que full bien el primer video. La gente se empezó a reír. Entonces, yo dije, ok, vamos a seguir subiendo. Y ya seguí subiendo y empezamos a hacer entrevistas. Fuimos a los viajes y ya. Creo que por allá la historia se cuenta un poco sola. Pero fue eso más que nada. Como dije, si mi hermano me hace reír a mí, también puede hacer reír a más gente. Y así nació. Oye, ¿y cuánto tiempo ya llevan haciendo eso? Literal, te diré que serán ocho meses.